Al acabar la campaña de Polonia comenzó la Sitzkrieg, un periodo en el que no se mantuvieron combates terrestres en el teatro bélico europeo, pero sí hubo combates navales decisivos. La supervivencia de Gran Bretaña dependía completamente de los miles de buques de carga que recibían de las colonias, especialmente de Canadá. Los alemanes, igual que hicieron en la Primera Guerra Mundial, la Kriegsmarine centró sus esfuerzos en cortar las vías de suministro británicas. El problema era que carecían de grandes buques para desafiar a la Royal Navy, así que decidieron atacar la flota enemiga evitando a los buques de guerra, esparciendo sus barcos por todo el Atlántico antes de empezar la guerra. Pero los ingleses se encontraron un problema mayor que estos barcos en mitad del mar, y es que cuando los cargueros estaban al lado del puerto de destino y ya se creían salvados, explotaban misteriosamente yéndose al fondo del mar. El almirantazo inglés descartó la presencia de submarinos enemigos en la cercanía de los puertos. Churchill, el primer ministro inglés, dijo Nos enfrentamos a una arma desconocida y terrible que caza nuestros mercantes delante de nuestras narices a las puertas de la misma Gran Bretaña. El misterio del invento alemán no se aclaró hasta finales de noviembre de 1939, gracias a que bajó la marea quedando al descubierto una mina cerca de la orilla en la desembocadura del Támesis. Los artificieros la desmontaron descubriendo el funcionamiento del explosivo, que era mucho más simple de lo que parecía. Los científicos alemanes se habían fijado en que todos los buques metálicos formaban un campo magnético proporcional a su tamaño, y esta denominada mina magnética se lanzaba desde un avión en paracaídas, si no explotaría al impactar y no serviría de nada, y ya en el fondo del mar cuando pasara por encima un buque, la mina actuaría como un imán explotando al contacto. Estas explosiones dejaban un agujero en el casco de los buques que no daba opción a ser reparado. Cuando los científicos ingleses descubrieron el mecanismo de la mina, idearon sus siguientes movimientos. Al pasar un cable de cobre con una corriente eléctrica por debajo de todos los barcos, quedarían desmagnetizados, dejando la mina completamente inútil a su paso. Además de que una flota de dragaminas de madera arrastrarían un cable magnético por el fondo de los puertos estallando todas las minas. Los ingleses se deshicieron así de las minas magnéticas. Pero no de los alemanes, que seguían atacando su comercio marítimo con aviones submarinos y buques corsarios. El balance de esta mina magnética en los dos meses que estuvo oculta fue un completo desastre para los ingleses, hundiendo un millón y medio de toneladas de barcos aliados a pocos metros del puerto, creando un pánico y miedo en las tripulaciones que no sabían en qué momento podían explotar. Pero mientras los alemanes y los ingleses tenían su propia guerra en el mar, los rusos se preparaban para lanzar una invasión a Finlandia que aunque en la planificación pareciera muy de cara a la URSS por la superioridad numérica y armamentística, los finlandeses lograron dar una buena imagen ante la agresión rusa. Fue una invasión bastante parecida a la campaña de Polonia que había dado comienzo a la Segunda Guerra Mundial.